En el feriado de files difuntos, reforzaremos todos los controles viales en los ocho cementerios que tenemos en la ciudad. De igual manera, las entradas y salidas de la ciudad, terminales terrestres, kilómetro 24 vía La Costa, Puente Lucía de la vía Daule, todos estos accesos van a ser debidamente reforzados. De igual manera, para la ciudadanía que se quede en la ciudad, los centros comerciales, las áreas principales de la ciudad, todos van a ser reforzados, así también en los cementerios, donde vamos a recibir, y ya desde hoy estamos recibiendo la afluencia de las personas, van a estar aislados, cierres parciales y cierres totales, pero de igual manera siempre favoreciendo y fortaleciendo a las personas de movilidad reducida y personas de la tercera edad que quieran llegar hasta el cementerio por su misma discapacidad, les vamos a dar las respectivas facilidades. El personal operativo que va a estar reforzando los controles viales son alrededor de mil, igualmente con 120 patrulleros y tenemos 200 motos, las cuales reforzaremos los controles viales en todo el acceso a la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.